Para las pechugas a la miel utilizaremos pechugas de pollo, salsa de soja, caldo de ave, limón, un diente de ajo, un poco de curry y miel. Y para el puré de verduras, ajos, zanahoria, patata asada, cebolla, jamón y setas. Para la guarnición, picar y comenzar a rehogar en una sartén con virgen extra la cebolla y tres dientes de ajo. Agregar la zanahoria pelada y cortada en pequeños dados, las setas troceadas y dejar sofreír hasta que la verdura esté bien cocinada. Por otro lado, verter en un cuenco medio vaso de salsa de soja y añadir un diente de ajo picado, el zumo de un limón, un poco de curry, salpimentar, incorporar una cucharadilla de miel, mezclar bien y volcar sobre las pechugas de pollo. Pelar las patatas asadas y aplastarlas un poco con las púas de un tenedor. Verter encima el sofrito de verduras, el jamón picado, salpimentar y mezclar bien. Por último, sacar la carne de la marinada, escurrirla y secarla bien, dorándola en una sartén con un poco de aceite. Nada más que haya dorado un poco, verter la marinada por encima y añadir medio vaso de caldo de ave y tres cucharadas de miel. Dejar que las pechugas se cocinen en la salsa mientras esta va reduciendo y espesando.